Los dominicos inauguraron su nuevo capítulo general con esta procesión nocturna en Bolonia, Italia. De este modo pusieron fin también a un peregrinaje que organizaron por los lugares donde pasó su fundador, Santo Domingo de Guzmán. Aquí, mis hermanos y hermanas, terminamos esta peregrinación tras los pasos de Santo Domingo. Aquí comienza nuestro capítulo general en este año del jubileo. En este lugar, los dominicos fueron forjados en Cristo, que nos pide, id y anunciad. Esta peregrinación fue realizada por un centenar de jóvenes miembros de la Orden provenientes de 50 países. Atravesaron España y Francia y concluyeron en Bolonia, la ciudad donde falleció Santo Domingo. La experiencia de Bolonia es única. Trae a mi vocación reavivarla, fortalecerla, comprometerme. Aquí te encuentras con todos que vienen juntos, con el hábito, hermanos y hermanas de todas las razas, colores y lenguas. Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Predicadores hace 800 años para combatir la ignorancia religiosa. El espíritu hoy en día es el mismo, pero el contexto no. Por eso, durante el capítulo general, se está estudiando qué mensajes deben transmitir los predicadores del siglo XXI sin perder de vista su carisma y su identidad. Todo un desafío distribuido en casi tres semanas de trabajo y que terminará el 4 de agosto.